La ruptura explosiva entre Cristian Castro y Mariela Sánchez sale a la luz con revelaciones impactantes, desde intentos de control financiero por parte de Mariela, hasta acusaciones de infidelidad y celos por parte del cantante. El periodista Alex Caffey desvela que la discusión se desató cuando Mariela exigía controlar las cuentas bancarias de Castro, mientras que Pablo Layos relata episodios de celos extremos, incluyendo momentos en los que Castro retenía el celular de su pareja. La relación, que apenas tenía dos meses, llegó a un abrupto fin en medio de conflictos públicos que dejan a todos atónitos.